...que no van a arriesgar la seguridad de Nicaragua por una persona. A mí se me ocurre así y creo que algo de lógica tiene. Y es que no le va a quedar otra a Ortega que entregarlo o decirle andate para Finlandia que allá no hay extradición. Bueno, han estado pidiendo listado de los países que podrían dar extradición y uno de ellos es China comunista. También. Entonces, la cuestión está que Nicaragua va a terminar entregando a Mauricio Funes si él no se va de allí.